Si al amanecer Siento que me llaman Y como un pervellino Despierta mi alma Me jodan todos los tiempos Si yo sigo tú Ella es la minoría Para mi cura y la virtud Conmigo te queremos Y eres la majestad Por eso te cantamos Te querés correr con vos Quiero que sienta Como yo siento Y que me llame De los ensueños Ser como el árbol Que me acobila Cuando yo no Se la necesito Que vaya bien contigo Porque yo no me hallo De lo de tu cariño Nadie te lo remedió Nadie te lo remedió Tienes un pará Moreno Por eso te. Tienes un pará Que llene el fondo de los mares, que llene Que llene el fondo de los mares, que llene y brille una estrella Que llene y brille una estrella, que está llenita de corales Que está llenita de corales Que llene y brille una estrella, que llene y brille una estrella Que llene y brille una estrella, que llene y brille una estrella Ay, 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 mare, ay, 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 mare Yo que te llevo con él Yo le pregunto que hay cuando Me va a subir a los cielos Me va a subir a los cielos Para vencer de tus labios Yo solitano Y vengo a tu pasamiento Arrópame la camisa La camisita que llevo Yo solitano Y vengo a tu pasamiento Y vengo a tu Y para partirme la camisa, y con tu amor